Oye el boom boom de mi corazón Oye el boom boom de mi corazón Oye el boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, con ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y dame más, sé lo que llevas el yo Ay, que me derrito por caer Rodando puesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Solo dame un poco más De la piel que me envenena, de pasión Oye el boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, con ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y dame más, sé lo que llevas el yo Solo ve y dame más, sé lo que llevas el yo Oye el boom 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 de mi corazón